Los Hopis tienen una gran cantidad de jeroglíficos y pinturas talladas en las cuevas y en las paredes. En estas figuras se observan como una especie de seres amorfos que tienen una apariencia sumamente extraña. Aunque para los Hopi tienen un significado esencial, estas razas tienen muy claro en su memoria la forma de cómo llegaron a este planeta. Ellos explican que provienen de otro mundo y detallan la manera de cómo fueron trasladados a través del continente en algunas ceremonias incluso se observan los que ellos llaman los escudos voladores, que serían los artefactos con los que llegaron a la Tierra. Estas tribus tienen más de 2.000 años de antigüedad y aún conservan todas las tradiciones que fueron dejadas por sus ancestros. Incluso ellos mantienen figuras que son los que representan los espíritus que llegaron de las estrellas.